Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Procer Chileno. El día de hoy les traigo un video sobre el arma antiblindaje más poderosa en servicio en el ejército de Chile. Estamos hablando de los extraordinarios misiles de origen israelí Rafael Spike. Espero que les guste. La historia de los misiles antitanque en Chile se remonta a los años 70, cuando ante las crisis vecinales con Perú primero y luego con Argentina, se adquieren y posteriormente fabrican en el país un rudimentario misil antitanque llamado Mamba. Este era guiado por cables a través de un joystick similar a las primeras versiones del 9K11 Malyutka de origen soviético, siendo el Mamba una versión mejorada del misil Cobra alemán. Hay que decir que su precisión estaba lejos de ser óptima. Posteriormente, ya a inicio de los años 90, llegaría al país un misil mucho más moderno y preciso. Este no era otro que el misil MAPATS, desarrollado por la compañía IMI de Israel. Estos misiles eran guiados por un sistema láser similar al cornet ruso. El MAPATS tenía un no despreciable alcance máximo de 5 kilómetros. Era un excelente misil, pero tenía complicaciones con el guiado cuando no había buena visibilidad. El reemplazo de estos misiles llegaría ya en el año 2006, cuando nuestro ejército adquiere los mucho más modernos y fiables misiles Spike, también de origen israelí, construidos por la empresa Rafael. El Spike tiene un sistema de guía en la punta del misil, que comprende un dispositivo de carga acoplada, CCD, y un buscador de imágenes infrarrojas, IIR. La imagen infrarroja proporciona una mayor sensibilidad y mejores características de rechazo de fondo térmico para el funcionamiento diurno y nocturno en toda condición climática. Los misiles Spike MR y Spike LR tienen el mismo puesto de tiro. El puesto de tiro consta de una unidad de lanzamiento de comando CLU, la mira térmica y el trípode. El sistema está listo para disparar en menos de 30 segundos. El soldado adquiere el objetivo y pone el retículo de la mira en el punto objetivo utilizando la mirada diurna con un aumento de 10x y un campo de visión de 5 grados o la mira nocturna con imágenes térmicas con clip con campos de luz amplios y estrechos. En el modo dispara y olvida, el soldado activa el misil, bloquea el rastreador en el objetivo y presiona el botón de disparo para lanzarlo. El misil se impulsa automáticamente hacia el objetivo sin ninguna interacción adicional y esta capacidad de disparar y olvidar permite al soldado la opción de reubicarse en una nueva posición de disparo o recargar inmediatamente para el próximo tiro. La recarga tarda menos de 15 segundos. Después del lanzamiento, el misil sigue una trayectoria elevada y a medida que se acerca al objetivo, se sumerge para impactar en el blanco. La trayectoria elevada y la ojiva de alto explosivo en tándem permite al misil penetrar tanques equipados con armadura reactiva explosiva aérea. Como mencionamos, el ejército de Chile adquiere sus primeras unidades de Spike en el año 2006. Estas corresponden a la variante LR y posteriormente, ya en el año 2014, comienza a recibir sus primeras unidades de las variantes ER. Estos son utilizados desde lanzadores portátiles, carros, AIFV y vehículos multipropósito Hanby. Inclusive, en algún momento se hicieron los estudios para dotar a los MD-530F Defender con estos misiles. Sin embargo, no fueron adoptados. Además de Chile, son utilizados en Latinoamérica por Brasil, Colombia y el Perú. Los misiles Spike, en la actualidad, son el principal activo en la defensa antilindaje del país. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre los poderosos misiles israelitas Spike. Espero que les haya gustado este trabajo. No olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera!